Autoridades revelaron que el niño de 7 años desaparecido en Samaná, Caldas, fue asesinado y abusado sexualmente. El pasado 22 de diciembre fue reportada la desaparición del niño Hans Tafur, de 7 años, quien al parecer se había perdido en horas de la noche en el Parque Principal del Corregimiento de San Diego, jurisdicción de Samaná, en el oriente de Caldas, donde pasaba sus vacaciones en la casa de su abuela. Cuatro días después, su cuerpo fallado 100 metros abajo de la casa de su abuela, en una quebrada, al lado suyo había una linterna. El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedraíta, había dicho en su momento que una posible hipótesis sería una muerte accidental, pues presentaba un trauma cráneoencefálico severo y cerca del cuerpo había una linterna, lo que hacía presumir que cuando se dirigía a casa de su abuela, se perdió y rodó por el lugar. Sin embargo, esto no fue así. El menor fue asesinado y abusado sexualmente. El dictamen de medicina legal determinó que Hans Tafur no murió accidentalmente, sino que se trató de una muerte violenta. La necropsia arrojó que el menor fue lesionado tres veces con arma cortopunzante en el toras que afectó sus plumones y el corazón. Asimismo, se estableció que fue abusado sexualmente, de acuerdo con las lesiones que hallaron en sus genitales. Las autoridades en Caldas adelantan investigaciones para hallar a los responsables del crimen y lograr su captura.